¡Súper invento orgullosamente mexicano! Está aquí Cristian conmigo, esto se llama Biopoop. ¿De qué se trata? Es una bolsa especial, ¿no? Sí, estas son las nuevas bolsas de papel Biopoop para recoger esas caninas y funcionan así. Tienes estas palitas con las que haces este movimiento, recoges la popó y la echas para adentro sin tocarla. ¡Perfecto! Así que estos aditamentos que ya vienen incluidos están en una especie de bolsa de papel reciclado, aclaro, con ciertas indicaciones que permiten que absorba la humedad de las heces. Entonces, cuando una popó de tu perrito entra aquí adentro, se queda sin humedad y lo que hace es que se va secando poco a poco. Sí, el papel lo que hace es absorber la humedad de las heces y las pulveriza en seis días. Entonces, también lo puedes enterrar y en tres meses se desaparece y forma parte de la tierra. Esto es hecho para que tú puedas recoger vómito y diarrea también, porque las palitas son muy rígidas y puedes hacer este movimiento para empezar a recoger, recolectar y meterlo todo aquí mismo. Y también se convierte en polvo porque el papel va a absorber la humedad. ¡Perfecto! Son súper fáciles de usar. Muy prácticas, sumamente fáciles de utilizar. Lo mejor está patentado. Yo te felicito porque estás colaborando. Cuando nosotros agarramos una popó de nuestro perrito en una bolsa de plástico, lo que se genera es mucha humedad y gas. Entonces, cuando llega el bote de basura general, estamos contaminando más basura que podría haber sido reciclada. Exactamente. Cuando esa bolsa que está amarrada empieza a contener la humedad, empieza a convertirse en un caldo de cultivo de bacterias. Cuando esa bolsa se rompe en los basureros, contamina toda la demás basura que pudo haber sido reciclada, pero eso ya se tiene que desechar de otra forma. Entonces, la opción es esta que nosotros hicimos para que cuando llegue la basura de las heces al basurero, ya lleguen hechas polvo y tengan un tratamiento mejor para que se pueda biodegradar. ¡Perfecto! ¿Más de 700 toneladas de heces fecales respiramos al día en la Ciudad de México? Sí, diario. Diario hay 700 toneladas en el aire y eso, más de la mitad, vienen de bacterias que son de bolsas amarradas y después se rompen y sale todo este contaminante. Así que esta es una invitación para que ustedes cambien su estilo de pasear a sus perros, de colaborar con la salud de todos los ciudadanos y pues de contener aquí las heces para que se vayan de forma en polvo y se reciclen y se reintegren a la naturaleza. Aquí está Biopoop para que los puedan encontrar. Estas son las nuevas Biopoop, puedes entrar a biopoop.mx y vas a encontrar ahí toda la información para que puedas comprar tus bolsitas y conseguirlas donde quieras. Noventa y ocho, treinta y uno, treinta y uno, treinta y dos, sesenta y nueve. Así también los pueden localizar. Muchísimas gracias. Gracias a ti también. ¡Ay, buenísimo! Me llevo unas para manguita y les digo que sí funcionan. Me encantan, miren, súper prácticas. Toma, esto es un paráctico. Gracias. ¡Ay, genial! Bye.